That's right, that's right, that's right Esto es Infinity, el podcast Gracias mi gente por estar con nosotros Una vez más, Jon Jon en la casa Fran Loren presente en el día de hoy Oye Jon Jon, lo dice ahí, Raúl Alejandro Baboni se juntaron en el Álbum de Raúl Sacaron qué pasaría, hay que racionar Esta canción, obligado, sí o sí Dímelo Jon Jon, qué está pasando Mi hermano, cuéntamelo Papi, estamos súper confiados porque Infinity Posca, oye, ahora le llaman que es la comunidad Más dura de música, la gente Oye, nada más te voy a decir que otros canales Se están conectando en Softfinity Para coger referencia, porque ellos saben Que la gente que se conecta con nosotros es pura Inteligencia artificial, así que no olvides Dejar tu comentario, darle a la campanita Para que no te pierdas nada de lo que nosotros Estamos haciendo, y acuérdate Compartirlo a 5 mil personas, oye Y si para romper el algoritmo, dale like Dale like a esto por ahí para abajo, vamos arriba Vamos a darle a esto de una Oye Jon Jon, está interesante Lo que ha estado pasando en la música Te voy a contar En el inicio de este año Nosotros estuvimos haciendo unas predicciones En base a lo que iba a suceder En la música Y este servidor dijo que la música Tropical iba a surgir otra vez Escucho el álbum de Rao Y escucho Otras cosas por ahí, mano Y mano, me alegra que la música Tropical y LogRack y un par de gente más Esté trayendo de vuelta Este ritmo que nos Nos une tanto De verdad Nosotros los latinos Pero tú sabes que Esto es un reggaeton Y es con Bad Bunny Así que Vamos a racionar esto Nosotros estamos adelantados Por el futuro Oye, empezando ahí Me gusta Me gusta esa melodía Me gusta el flow Me siento como que En el espacio Y ahí está como si Yo me acuerdo Como cuando Con ese flow De ochentoso Me intriga la voz de Bad Bunny Como entra esto Ya che Diantre Diantre Brother Yo me atrevo a decir Ya, ya Que esto es un palo Ya Ya me atrevo a decirlo Aquí no hay que comer cuento Nosotros hablamos Esto es un tema Que cachea A uno De principio De verdad Que es decir Es que Hace tiempo Yo no había escuchado Un reggaeton Con estas características Peculiares Que tiene este tema Oye, esto sí que está bien explícito John, John Esto está bien explícito Aquí están los dos duros Más duros de reggaeton Hablando claro Brother ¿Qué pasó? Dime Te voy a decir esta Mano, este es Para mí es uno de los reggaetones Más duros De lo que llevamos Hasta otro coro ¿Me entiendes? Esa gente está muy duro ahí De verdad que sí O sea No se encajan En un cuadrado Ya Ellos trabajan Y fluyen De todo John, John No sé Brother Esto me acuerda A una disco Los fans de Raúl Alejandro Aquí Los fans de Bad Bunny Dejen sus comentarios Dejen su opinión ¿Esto es un palo O no es un palo? John, John ¿Qué tú dices? Y algo que vi Que mucho Tú que eres artista Y muchos de los artistas Lo que hacen Es que se envían Sus partes De la canción Vamos a conectarla Que se mezclen por allá Aquí yo estoy casi seguro Que esos dos grandes Esos dos tipos Grabaron juntos Como que están diciendo Mira Raúl Vamos a hacer esto Mira no Pues tú entras Yo salgo Pues tú sales Yo tiro ¿Me entiendes? Estoy seguro Porque se escucha tan orgánico Brother Es como si Estamos grabando ahí Y nos estamos preguntando ¿Qué es lo que viene? Y eso se va fluyendo ahí Se ve así No se ve montado Se ve así Esto merece un Por encima De los niveles Repórtense En el corillo De Raúl Déjenos saber su opinión ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién tendrá más fanático activo? ¿Bad o Raúl? Oye brother Yo no sé Pero hubo una noticia Saliendo por ahí En respecto A la música Brother Tú sabes que El álbum de Raúl De Raúl Alejandro Está azotando Tan duro Que el álbum Ahí con Romeo Santos También Yo no sé Mi gente Ustedes Son los que deciden ¿A qué reaccionamos Próximo? Déjenos saber En los comentarios Ahí Así que ¿Qué está pasando?